Habíamos encontrado la señal, o sea, de la radio que transmitía desde las islas a la flota, a la característica de la radio, la frecuencia. Él me decía, el polaco me decía, porque yo le digo, bueno, perfecto, vamos a empezar a joder con esto, como que está la flota rusa. Alguien, como vos, que habla ruso, y si, ¿qué digo? Digo, no sé, yo ruso no sé, pero yo soy ruso, dice, pero no sé qué carajo decir. Digo, mirá, en castellano sería esto, 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 esto. Decirlo al ruso, a ver si lo copian los ingleses y se comen el caramelo de que están los rusos del otro lado. Y bueno, lo hicimos, no sé qué resultado tuvo.